Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo. Bueno, como ustedes saben, se dice, se rumorea que Daniel Richardo, para la próxima temporada de la Fórmula 1, es decir, 2017, podría volver a ser compañero de Sebastián Fettel en el equipo Ferrari, porque a Fettel no le importaría volver a ser el compañero de equipo de Richardo en Ferrari para la próxima temporada 2017, donde se vendrán muchos cambios. Como sabemos, yo tengo entendido que Kimi Reikkonen se va a retirar definitivamente la Fórmula 1 el próximo año, porque yo veo que ya lleva mucho tiempo él en la Fórmula 1, incluso cuando ganó su primer y único título de campeón del mundo en el año 2007, con el mismo equipo, es por eso que, bueno, ya se han relacionado a varios pilotos con Ferrari como compañero de Sebastián Fettel, tales como, por ejemplo, recientemente se nombró a Romain Grosjan y también se nombró a Nico Rosberg, y bueno, y a Richardo también se le mencionó como sustituto de Reikkonen, siendo compañero de Sebastián Fettel para la próxima temporada. Bueno, yo eso por ahora no tengo claro, pero tengo claro que el próximo año Kimi Reikkonen podría salir de la Fórmula 1, ya después de llevar como más de 14 años en la categoría reina del automovilismo mundial, y aunque el tetracampeón alemán conservaría el fin al piloto finlandés en Ferrari, ha admitido que no le importaría volver a ser compañero equipo de Richardo para la próxima temporada, porque han tenido una relación muy buena de trabajo en 2014, en el último año que estuvo Fettel en Red Bull, y bueno, espero que el próximo año Richardo, Grosjan puedan estar en Ferrari el próximo año, como acompañando a Fettel en sustitución de Kimi Reikkonen, quien podría retirarse ya más de, después de más de 14 años en la categoría reina del automovilismo, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otros videos, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.